Desde que llegase tú a mi vida Todo era color de rosas Con ti comprendí lo que es el amor Aprendí el que lo que es y conmigo Desde que llegase tú a mi vida Todo era color de rosas Con ti comprendí lo que es el amor Aprendí el que lo que es y conmigo Mi vida fue bonito en el mundo Así es para tu lado para la madre Con ti en la boca cuando llegas tú Es una buena 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 será Mi vida fue bonito en el mundo Es una buena 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 para la madre Con ti en la boca cuando llegas tú Es una buena 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 será Y esta bonita primicia Te corteza Ángeles de Montayo Autor Edwin Camargo Letras de Julissa Romeo Como tiene que ser Para hacer vida con tu hijazo Un corazón Desde que llegase tú a mi vida Todo era color de rosas Contigo comprendí lo que es el amor Aprendí el que lo que es y conmigo Aprendí el que lo que es y conmigo Desde que llegaste tú a mi vida Todo era color de rosas Contigo comprendí lo que es el amor Aprendí el que lo que es y conmigo Lo que es y conmigo Mi vida fue bonito en el punto Esa es la natura que pagué Cuando es y la muerte me llegaste tú Si me vuelvo a una buena será Mi vida fue bonito en el punto Esa es la natura que pagué Cuando aquí en la puerta te muestra tú, se me vuelve a agradecer Y unirte a Romero, ¿qué es serio mío? ¿qué vas a hacer? No puedo olvidar aquel momento cuando nos conocimos los primeros Me tienes, me tienes hechizado, yo no sé qué me has dado Un preparado, creo que me has dado señores No sé qué cosa me habrás hecho, no sé qué cosa me habrás estado De ti, que se lo tengo empezando, de noche se lo tengo señores No sé qué cosa me habrás hecho, no sé qué cosa me habrás estado De ti, que se lo tengo empezando, de noche se lo tengo señores Y nos vamos a los Estados Unidos dentro de Colorado Ángel del Castillo Vados Ahí no vamos Zap, 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 zapateadito Zap, 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 zapateadito Con Ulisa Romero ¡Eso! ¡Venga los abrazos! ¡Sí que se irá! ¡Purita salida! ¡Para ti, Perú!